La entrevista con el ex embajador de Nicaragua en Washington, Arturo Cruz, para analizar el estado de las relaciones bilaterales entre Nicaragua y la administración Trump después de las últimas sanciones contra la Policía Nacional. Arturo, gracias por estar en este programa. Bueno, un gran gusto. La sanción que el Departamento del Tesoro impuso a la policía por violaciones a los derechos humanos es una sanción institucional que antes solo se le había aplicado a la policía de Irán. ¿Qué impacto político tiene esto para la policía y para el estado de Nicaragua en la relación bilateral con la administración Trump? Obviamente la complica todavía más. Es una relación bilateralmente hablando muy, muy complicada. Pero también tiene que tomar en cuenta de dónde vienen ciertas iniciativas. vienen en parte del Congreso, o sea, y sobre todo de parte del Senado, que creo que insiste en el tema constantemente, que lleva al Departamento de Estado a tener que tomar cartas en el asunto y, por supuesto, Tesoro se involucra. Ahora bien, yo, para hacerte franco, no hubiera esperado castigos, si vos querés, o sanciones a la institución. Se lo esperaba a individuos. Lo cual, cuando ya involucras a la institución, se eleva, ¿verdad?, el tema. De acuerdo a la ley, el presidente Daniel Ortega es el jefe supremo de la Policía Nacional. ¿Cuál es el mensaje político para el presidente Ortega? A ver, siempre insistiendo en que esos mensajes le lleguen a él personalmente, obviamente. Recordá que en el pasado han habido sanciones a la familia. Y eso es parte de una estrategia. Creo yo que, sin embargo, hay que tomar en cuenta que yo ya no veo sanciones económicas más allá del NICA Act, que de por sí tiene un significado muy notable porque afecta a los multilaterales. Pero independientemente de esa medida que tiene que ver con el BID, Banco Mundial, etc., más allá de esas iniciativas que castigan a la economía del país, no los veo castigando a la economía como un agregado. Pero sí, definitivamente, continuarán con este tipo de sanciones hasta que tengamos claridad en cuanto al desenlace electoral. El Ejército de Nicaragua o algunos de sus altos oficiales están en el blanco, en la mira de esas posibles sanciones, tienen que darse por aludidos por una sanción tan severa como esta a oficiales de la policía y a la institución. Es una excelente pregunta. Solo déjame hacerte una pequeña reflexión sobre el tema, porque creo que se amerita. A ver, primero que todo estamos con una presidencia que es muy peculiar, que es la de Trump. En segundo lugar, estamos en un año electoral. Y en tercer lugar, tenés a Biden, probablemente como el contrincante del Partido Demócrata, lo cual le da más viabilidad a los demócratas de ganar la presidencia. Y encima de eso tenés ahora el coronavirus. O sea, definitivamente Trump está en una situación muy peculiar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que independientemente si es racional o no poner sanciones a una institución como el Ejército, tomando en cuenta estas consideraciones, todo puede pasar en Estados Unidos. Y definitivamente, sí, vos podés ver una situación donde el establishment, si vos querés, puede estar en contra de esas sanciones. Cuando hablo de eso, me refiero a la DEA, me refiero al Comando Sur, me refiero a otras instituciones, que más bien ahora, precisamente porque la policía institucionalmente se ha quedado corta en su relación con los Estados Unidos, muchas de las funciones que le correspondían a la policía y que son del interés nacional de los Estados Unidos, ahora se trasladan al Ejército. En teoría, el Ejército se debería sentir paradójicamente más tranquilo de sanciones posibles. Pero tomando en cuenta todo lo que te acabo de decir, no es racional desde el punto de vista de sus intereses. Estoy hablando de Estados Unidos. Pero tomando en cuenta todo eso, por supuesto que puede ser sancionado. Esta semana también se aprobó en el Congreso una resolución bipartidista demandándole a la Administración Trump intensificar estas sanciones hasta que el régimen de Ortega facilite una reforma electoral para ir a elecciones libres. Tomando en cuenta eso que ha señalado la dinámica interna en Estados Unidos, el coronavirus, las crisis regionales. Bueno, pareciera que Nicaragua sigue en el radar del Congreso. ¿A qué atribuye ese interés? Sobre todo, te voy a decir, en parte porque realmente desde el punto de vista del Senado tienes que tomar en cuenta que hay una presencia de senadores cubanos, americanos, que son muy relevantes. No me refiero solamente a menentes. Sobre todo estoy pensando en el senador Rubio y por supuesto el senador Cruz de Texas, que tienen un tema muy peculiar con la cuestión de Nicaragua. Ellos definitivamente no van a perder el interés. De eso puedes estar claro. Y aquí se da otra paradoja y es que hay un senador demócrata con el perfil de Leji, que durante los 80 fue muy favorable a Nicaragua y a la Revolución, que ahora se siente de alguna manera con un reclamo personal y peculiar. Entonces, sí, ahí hay una insistencia que va a mantenerse. Sobre todo tomando en cuenta, vuelvo a resaltar, el tema electoral. Porque tenés que pensar de que la Florida para la reelección del presidente Trump es indispensable. Y en cierta forma, esa insistencia en Nicaragua, esa insistencia en Venezuela, esa insistencia en Cuba, representa 29 votos electorales. Y desde ese punto de vista, esas insistencias no se van a calmar hasta que las elecciones de noviembre se concluyan o que el gobierno, de alguna manera, dé una propuesta electoral creíble, tanto para los nicaragüenses como para la comunidad internacional. El desenlace de la elección presidencial en Estados Unidos, que pareciera proyectarse en una competencia entre el presidente Trump, que va por su reelección, y probablemente Joe Biden. ¿Qué impacto puede tener uno u otro en la crisis de Nicaragua, Venezuela, Cuba? A ver, yo creo que primero que todo, si Biden es el candidato, fortalece la importancia de la Florida. Porque, para que tengas una idea, el presidente Trump ganó con 304 o 306 votos electorales en el 2016. Ahora bien, él ganó 46 votos que vinieron de Wisconsin, Pennsylvania y Michigan, que son tres estados demócratas. Biden va de candidato y esos tres estados demócratas están en juego. Si la Gila hubiera ganado esos tres estados en las elecciones pasadas, ahí hubiera sido la presidenta. Entonces, aquí tenemos una situación muy peculiar, que la Florida, paradójicamente ahora, coge una gran fuerza, por lo que queda del año, desde el punto de vista de incidir en las decisiones de la presidencia de Trump. Entonces, sí, creo que el hecho de que Biden sea el candidato demócrata, hace de la Florida algo indispensable. Pero ya no solamente va a tener que ganar la Florida, Carlos, va a tener que ganar uno de los tres estados que te mencioné. Si no gana, por lo menos, Wisconsin, Trump no se reelege. La pregunta es, ¿Trump reelecto o un nuevo presidente demócrata, Biden, qué implicaciones tiene para la crisis de Nicaragua, Venezuela, Cuba? Voy a decir algo que tal vez no va con la ortodoxia. Un Trump reelecto creo que no tendría el mismo entusiasmo en contra de la troika de la tiranía. Paradójicamente, un Biden electo, en el tema de Cuba, creo que se acomodaría la vieja política de Obama, que en mi opinión es una política bastante sensata, ¿verdad? Pero en el tema de Venezuela y Nicaragua, yo creo que Biden continuaría con la insistencia de la democratización de estos dos países. El próximo sábado en Washington se elegirá al secretario general de la OEA, Luis Almagro, va por su reelección, pareciera ser el favorito a conquistar, digamos, nuevamente el cargo. Y detrás de eso está siempre la expectativa de una nueva ronda de política para la aplicación de la Carta Democrática en contra del régimen de Ortega. Ahora, ¿existen esos 24 votos? ¿Qué implicación tendría para el gobierno de Nicaragua que se aplique la Carta? No, obviamente que para el gobierno de Nicaragua sería un golpe extraordinario de que se aplique la Carta y que se suspenda Nicaragua de la OEA. ¿Por qué? Bueno, porque tiene el valor simbólico de un país que está verdaderamente aislado. Ahora, en cuanto... ¿Económicamente tiene una implicación? En cuanto a las incidencias tangibles, no estoy tan seguro, porque me da la impresión a mí, examinando la experiencia de Honduras, por ejemplo, en el 2009, de que los préstamos ya contratados siguen teniendo que ser de alguna manera desembolsados, porque una vez que el proyecto está, el recurso está aprobado, pero tiene que tener el contrato a la misma vez. Cuando ya el recurso está aprobado y el contrato está firmado, ya la situación es más compleja. Pero sí, obviamente también tendría incidencia en los temas tangibles, pero no necesariamente en los proyectos que ya están con contratos. Mencionaste el tema del coronavirus, que es una pandemia mundial. Este viernes, el catedrático del INCAE, el doctor Alberto Trejo, recomendaba a los gobiernos la adopción de medidas preventivas frente a la pandemia y sobre todo aplicar el principio de transparencia. Nicaragua pareciera ser una excepción a la regla mundial. Es decir, aquí no se ha aplicado una cuarentena, no se ha declarado una emergencia y además la vicepresidenta está organizando marchas que implican aglomeración de sus partidarios. ¿Existe alguna lógica política detrás del manejo del coronavirus por este gobierno? A ver, yo cuando vi las noticias, para serte franco, creo que era la famosa fake news, ¿no? Porque me parece que no es una medida racional, ¿verdad? Es como si tu voluntad se quiera imponer ante la realidad. Me parece un ejercicio fuera de lugar. Ahora, más allá de lo que estoy viendo, me da la impresión de que nosotros como país estamos queriendo suponer de que no nos va a afectar. Definitivamente, esto es un tema de gran seriedad, como lo resaltó Alberto. Ahora, tampoco me siento a gusto con lo que se está ocurriendo en El Salvador, que súbitamente cerraron las puertas. En estas cosas hay que ser razonables, ¿no? Y definitivamente, un ejercicio de marcha como el que supuestamente se va a dar, como tengo entendido, no lo veo la medida más racional. ¿El gobierno estará apostando a anteponer una supuesta normalidad económica a los intereses de la salud de la población? Es que, obviamente, lo mismo ocurrió en Estados Unidos con Trump. O sea, Trump, por un momento dado, quiso dar la impresión de que no había problema. Es decir, y definitivamente, lo que tuvo Trump fue una suerte de backlash, para usar esa expresión en inglés. No sé cómo traducirla al castellano. Pero me da la impresión de que esa actitud al final no le funcionó. Y ya ves cómo ahora está tomando otro tipo de medidas que no son tal vez las más efectivas, las más inteligentes, pero está queriendo contrarrestar esa actitud de que aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque otra vez está en reelección, la economía es el tema central, y no hay duda alguna que no quería que se diera lo que se vio, el descalabro de los mercados. Podemos inferir que puede haber un comportamiento similar. Porque no hay duda, aquí en Nicaragua, no hay duda de que hemos tenido dos años de descalabro económico, y que la expectativa para este año es un crecimiento negativo, pero mucho menor en el sentido de su impacto. Entonces, algo como lo que estamos viviendo, va a tener una consecuencia en ese crecimiento, que en vez de ser 1,2, puede pasar a un crecimiento mayor. Pero la salida a una recesión económica no depende de que si hay o no hay coronavirus, a final de cuentas, depende de que haya o no una reforma política. Claro, no hay duda alguna. Es decir, y eso está más claro que el agua, pues en el sentido de que todo el mundo, estamos hablando del Fondo Monetario, de las instituciones multilaterales en general, de los especialistas en el tema, te dicen que aquí no hay una normalidad económica, independientemente de un arreglo político. De eso hay claridad. Inclusive, si vos ves el crecimiento anticipado para el 2018, pre-crisis, pre-abril, si querés, en un crecimiento del 4-7, y a vista el decrecimiento que tuvimos. Entonces, pretender de que aquí va a haber una normalidad económica, por el hecho de que los bancos tienen liquidez, por ejemplo, o de que el Córdoba se ha fortalecido, irónicamente, vis-a-vis el dólar, o que tus reservas se han recuperado, que vas a tener crecimiento y que el desempleo va a bajar, me parece, fuera de lugar. Hablábamos hace un momento del impacto político de las sanciones internacionales. ¿Hay presión doméstica para promover la reforma política? Por ejemplo, la creación de la coalición nacional, hace varias semanas, con la participación de cuatro partidos o movimientos políticos, ¿ha tenido algún impacto nacional o internacional para mover las cosas en la dirección de esa reforma? Para serte franco, no estoy tan claro en el plano interno, ¿verdad? Ahora, en el plano externo te puedo decir de que no estoy tampoco tan seguro de que eso ha sido parte del cálculo para imponer estas sanciones. Me da la impresión a mí de que sí hay interés en darle seguimiento en algunos sectores que están involucrados en este tema a lo que está ocurriendo con esa alianza. Pero no creo que sea lo determinante para tomar sus decisiones. ¿Cómo valoras la posición que ha adoptado el Partido Ciudadanos por la Libertad que se mantiene al margen de esta coalición? ¿Pretenderá Ciudadanos por la Libertad convertirse en otro polo político, como el Partido Conservador? No tengo esa impresión. Ahora, creo que de parte de la Kitty, de Monterrey, que es, digamos, el alma del partido, por ponerlo así, ella tiene un cálculo tan legítimo como otro, que es esperar y ver. Es decir, y además, no es una posición de conveniencia para ella, creo. Es una posición de principio. Ahora, déjame decirte cómo yo veo desde largo este tema. Me da la impresión a mí de que tener una coalición heterogénea electoral tan temprano es un desafío, es un reto de mantener hundidas tantas fuerzas y tantas voluntades. Usualmente las coaliciones electorales funcionan en un esquema de tiempo reducido. Pero bien, creo que es un cálculo legítimo. Los proponentes de este proyecto insisten en que están queriendo hacer un proyecto no meramente electoral, que verdaderamente le ofrezca al país una salida. Está bien, está bien. Y me parece a mí que es legítimo que hagan esa oferta. Pero, siendo franco, está en función al tema electoral del 2021. Volvamos a la presión externa y la presión nacional. ¿Se puede lograr la suspensión del Estado policial, que es lo que todo el mundo está demandando para que se abran las puertas a una reforma únicamente en base a las sanciones internacionales, si no hay presión nacional? Tienes que tener las dos objetivamente hablando. Pero si vos me preguntás cuál es el temor principal del gobierno, del régimen, obviamente es la presión internacional. Y en ese contexto, tienen que tomar la Unión Europea, que tiene que acelerar alguna de las aplicaciones de estas sanciones, y los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos, creo yo, por lo menos el Departamento de Estado, el Senado, es la impresión que yo tengo, sí van a seguir insistiendo en el tipo de sanciones como las que acabamos de ver. A cambio de que no se den sanciones adicionales a la economía nicaragüense. Esa es la impresión que yo tengo, sobre todo a raíz de la experiencia de Venezuela. Y entonces el argumento básico es, tenemos que seguir sancionando, y tienen que ser sanciones vinculadas al desenlace electoral. No puede ser sanción por sanción, que muchas veces es la impresión que yo tengo de parte de los que están más cerca del presidente Trump. Pero no puede haber elecciones sin reforma electoral, y no puede haber reforma electoral si no se suspende el Estado policial. ¿Vos te imaginás un proceso electoral? Sin duda. Si la gente no puede movilizarse, si no se restablece la libertad de prensa, y si no se liberan los presos políticos. Tenés toda la razón, y creo yo que, sin embargo, vuelvo a insistir, siempre hemos hablado de este tema, una cosa es presión, otra cosa es destrucción. Yo, honestamente, tengo la sensación que el establishment de Washington, de política exterior más estable, más allá de los nominados por el presidente Trump, están en la línea de sanciones políticas del tipo del que hemos visto. Pero no están en la línea de las sanciones económicas. Por otro lado, la gente más asociada a Trump, individualmente, de esa afinidad, sí creo que estarían dispuestos a otro tipo de sanciones. Y me da la impresión a mí que el equilibrio que hay ahora es sanciones económicas, no, porque no tienen la efectividad que creíamos que tenían, y además ya la estamos aplicando en los multilaterales, pero sí vamos a seguir insistiendo en el tipo de sanciones de los que hemos visto. Tan es así, Carlos, que hasta puede, como te dije anteriormente, independientemente si es racional o no, si es inteligente o no, desde su punto de vista, de su interés en sancionar al ejército.